¡Buenos días! Soy Ruth Pardazca. Es un placer recibirlos en una nueva emisión de su noticiero Notiolantes. Hoy es viernes 14 de febrero del 2020 y es un placer presentarles las noticias que se están generando en México y en el mundo. En esta emisión, sobre la detención de Emilio Lozoya, Osorio Chong, se desmarca y dice que todas las decisiones las tomaba Peña Nieto. Con el tema del avión presidencial, el pase de Charol se hace presente. Michel quiere en un nuevo escándalo. Y todo lo relacionado con la salud de Joaquín Sabina. Y en la sección deportiva, Saúl Canelo Álvarez salta fuera del RIC y emprendió una nueva batalla. Todo esto y mucho más, aquí en Notiolantes. ¡Comenzamos! El dios Lozoya es director de Pemex y afirmaron que sus decisiones podrían ser consultadas con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero muchas eran a título personal, por lo que consideraron que cada uno debería de asumir sus responsabilidades. A lo que yo opino que la verdad es que, pues cada quien asume cita. Vamos a ir a la sección de política, en donde siempre los políticos, entre otras situaciones, causan mucha polémica. Durante la cena que se realizó en Palacio Nacional, los empresarios más importantes del país recibieron una carta compromiso para participar en la compra voluntaria de varios millones de boletos del sorteo de la gran presidencial que organizará la Lotería Nacional y cuyos recursos serán destinados a la compra de equipo médico para hospitales públicos. Que esto debería de ser ya no solo ahorita, sino que no por el sorteo deberían de donar cosas al hospital, sino eso debería de ser siempre. Vamos a la sección de cultura, en donde podemos encontrar muchas cosas de donde ir y que nos pueden sorprender muchas otras. La noche del pasado miércoles, el cantante español Joaquín Sabina celebra con sus fans su cumpleaños 71 en la Wisin Center de Madrid, en el último concierto de su gira junto a Joaquín Manuel Serrat. Se cae desde el escenario que tiene cerca de un metro ochenta de altura, tras ser escandalido por un foco y perder el equilibrio. A consecuencia sufre una fisura del hombro izquierdo y que va a miserabrar, por lo que debería ser operado de urgencia en el Hospital Rupert Internacional de la capital española. Lamentamos que esto le haya pasado al artista y esperemos que sea una muy pronta recuperación. Nuestros saludos. Ahorita vamos a la sección ciudad, donde todo lo que pasa ahí es polémica. Después del caso de Ingrid, que nos conmocionó, llega un nuevo capítulo cobertaronizado por Michelle Yed, quien llegó golpeada a las oficinas del Ministerio Público en la delegación Tlalpan. Vamos con nuestro reportero, quien se encuentra con estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y conoceremos su opinión. Hola, ¿qué tal? Estamos en las inmediaciones del Colegio Holandés y vamos a entrevistar a dos alumnos sobre qué opinan sobre el feminicidio en México. ¿Qué opinan sobre el feminicidio en México? Yo opino que se le ha denigrado mucho a la mujer y creo que ahorita es un acto de conciencia para ella y la verdad es muy bueno que ellas estén lanzando la voz ya después de que tantos años se quedaron muy calladas. ¿Qué opinas? ¿Qué debería de implementar el gobierno de México sobre esta situación? Esperemos que haya justicia por elante de las mujeres y no solo las mujeres, sino nosotros somos como personas y usted es un pata justicial. Regresamos al estudio. Lasimosamente esto que pasa con los feminicidios pasa muy frecuentemente, espero que se solucionen. Usted no estaba esperando. Vamos a conocer todo lo que sucede en torno al mundo deportivo. El campeón del mundo, Saúl Camelo Álvarez, emprendió una nueva batalla, pero ahora su rival es la destrucción infantil. Apoyará a la asociación civil Nariz Roja para obtener recursos para la compra de medicamentos. Que la verdad es que hay muchos músicos, artistas y deportistas que ayudan a esto y que de verdad se les debe de aclamar. Hemos llegado al fin de nuestro noticiario. Mi nombre es Ruta Raza y ha sido un placer estar con ustedes. Ahora ya conocen lo más importante. Lo espero pronto con más información.